Tenemos diferentes desafíos en este momento en cuanto a lo que sería el almacenamiento para datos modernos. Usualmente, ya los sistemas tradicionales, lo que vamos a tener son gran cantidad de datos que queremos estar almacenando. En la parte operacional, necesitamos tener consultas casi siempre, en tiempo real, sin que me afecte el rendimiento. Y también está aumentando la cantidad y variedad de datos. Que es de los cuales nosotros tenemos. Entonces, usualmente se tienen sistemas y procesos fragmentados. Se tienen bases de datos separadas. Y poder conectarlos es a veces un poco difícil. También hay iniciativas de Data Warehouse, pero que esos Data Warehouse usualmente han sido creados para un tamaño en particular. Pero con respecto a los requerimientos del negocio, cada vez tienen más demanda. Entonces, ya la parte que se adquirió para el Data Warehouse original, usualmente después de un par de años, ya no es suficiente. Entonces, ven que tenemos diferentes retos. Es gran cantidad de información, gran cantidad de sistemas. Sistemas tradicionales y no tradicionales. Que a los cuales nosotros tenemos que estarle dando, dándole soporte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Cuando estamos hablando de Microsoft, específicamente tenemos diferentes soluciones para dar una referencia de Data Warehouse. Lo primero que tenemos es que se puede utilizar SQL Server 2016, SQL Server 2017, para establecer nuestro Data Warehouse, que sería el Data Warehouse on-premise o en la nube, de forma muy tradicional. Tal y como lo estamos haciendo, digamos. Prácticamente el diseño de un Data Warehouse desde que fue establecido en los años 2000, no ha cambiado. Lo que ha cambiado son las versiones de SQL Server, pero ustedes podrán ver de que si siguen las mejores prácticas, da lo mismo desarrollarlo en SQL Server 2000, que en 2017 desde el punto de vista lógico. Pero desde el punto de vista de desempeño y capacidades y mejoras que tiene el producto, por supuesto que las nuevas versiones tienen cosas mucho mejores. Por ejemplo, todo lo que sería SQL Server 2017, con todo lo que sería Column Store Index, con todo lo que sería tablas en memoria, particionamiento de múltiples file groups, manejo de mejor desempeño. Claro que va a tener un mejor desempeño, pero desde el punto de vista lógico sigue siendo un Data Warehouse, si está diseñado bien. También tenemos del otro extremo, tal y como se ve acá, voy a utilizar el apuntador acá, tenemos el otro extremo que serían cuando nosotros empezamos a desarrollar y tenemos gran cantidad de información desperdigada por un montón de lugares y específicamente nosotros queremos empezar a dar soporte a eso. Entonces está muy de moda, aunque es un concepto bastante viejo, lo que sería el Data Lake o el lago de datos. De hecho, Microsoft lo tiene hace más de cuatro años y hasta ahora es que las empresas están empezando a ver, digamos, cuatro años después de crear la tecnología, es que las empresas están empezando a ver de que existe un Data Lake porque lo vieron en alguna conferencia o porque alguien les contó. Pero el Data Lake nos sirve para poder tener un disco duro inmenso, imagínenselo como un disco duro inmenso donde ustedes van a poner los datos ahí. Van a hacer un volcado de su información. Usualmente un Data Lake está lleno de archivos de texto. Eso es lo que nosotros tenemos y sobre eso se construyen tablas lógicas. Entonces, en medio de esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el Azure SQL Data Warehouse. Vean que está en medio de esas dos tecnologías. Una tecnología que es la tradicional y una tecnología de Data Lake que está hecha para aguantar petabytes de información. Entonces, ¿qué? Y que soporta datos no estructurados, que sería el Data Lake. Entonces, ¿qué es lo que hace el SQL Data Warehouse? El SQL Data Warehouse trata de tener lo mejor de los dos mundos. Me permite poder tener un almacenamiento de bases de datos muy parecida a SQL Server, pero también con las mejoras de escalabilidad y de soporte a datos no estructurados que me brinda el Azure Data Lake. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener, cuando hablamos de Data Warehouse, diferentes opciones para poder implementar nuestro Data Warehouse. Y aquí, como cada consultor es completamente independiente y cada empresa es completamente independiente, no hay una receta única. Por ejemplo, ustedes podrían decir, quiero establecer un Data Warehouse. Lo pueden hacer local con un clúster de SQL Server de 2016, 2017. Si no, lo pueden hacer también local, comprando lo que sería el Fast Track de SQL Data Warehouse, que ese es un hardware ya establecido por Microsoft y por HP, por Dell y otros proveedores, donde ya viene lo recomendado para un Data Warehouse y está optimizado para SQL Server. También lo podrían hacer en la nube, teniendo una máquina de SQL Server con un montón de memoria y un montón de discos. Lo podrían hacer con el Azure SQL Database. ¿Por qué no? Vamos, si el SQL Database aguanta hasta un tera, si tiene un Data Warehouse pequeño, es hasta un tera. Lo pueden hacer con un modelo, que es lo que está de moda. Esta es la tendencia, que sería con el Azure Data Lake, que es el lago de datos de no estructurados, que está muy enfocado a todo lo que sería Big Data. Pero también lo pueden hacer con este otro señor, que vamos a estar hablando en los próximos slides, que es el Azure SQL Data Warehouse. Entonces, ¿qué es específicamente el Azure SQL Data Warehouse? Primero, comparemos. El SQL Server 2016 se enfoca en todo lo que sería almacenamiento de datos local, o puede ser infraestructura como servicio en Azure. Está asociado a trabajos de emisión crítica. Entonces, ustedes, si lo hacen local o en la nube, van a tener que sacar un presupuesto en cuanto a la cantidad de memoria, cantidad de discos que ustedes van a estar utilizando en esa opción. Y ustedes van a ser administradores de el SQL Server y del Windows que está ahí detrás. Ese es el modelo tradicional. En el modelo de Azure SQL Data Warehouse, ¿qué es lo que tenemos? Todo lo que tendríamos nosotros son almacenamiento de datos, pero que está completamente en la nube. Y que se paga por lo que se utiliza. Digamos, es por consumo. Y además, que los podemos adaptar a las cargas de trabajo ad hoc, o sea, cargas de trabajo que están variando. Entonces, eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. ¡Gracias!